...está aquí, supervisándolo, un exalcalde de manera muy particular, su señor padre, de aquí presente. Muchas gracias. Y cuando hoy ha llegado rato, la presentación en lo particular del exalcalde de don Juan Tamayo, decía Manuel, ser alcalde es difícil, pero ser alcalde tres veces es más difícil, inmediatamente me vino a la mente que tengo que presentarles a quien hoy día, debido a la licencia que presentó nuestro diputado Daniel Zacarías. Es nuestro diputado, un hombre de la región, un hombre que ha trabajado por su gente, entregado, y que también, creo que en el nombre, llevan la fama. También ha sido tres veces exalcalde de Motulo, Juan Santander y Sánchez. Muchas gracias por estar acompañando el diputado. Aprovecho de presentar a quien estoy seguro continuará con ese trabajo intenso, con ese trabajo intenso que se ha hecho en el legislativo desde Daniel y continuado por Juan en este momento. Agradezco la presencia y la prestancia que siempre tiene para escucharnos, de quien hoy la ley nos permite referirnos a ellos como precandidatos, pero bueno, nosotros sabemos que son nuestros precandidatos de unidad, próximamente ya les podremos decir candidatos, y en unas semanas más ya les podremos decir con otro nombre. presento a quien entre ustedes, a quien ya ha sido presentado, pero vale la pena recalcar. Muchísimas gracias a Ernesto Martínez, quien está... Yo voy a hacer un paréntesis a mi discurso político, porque les quiero contar que la porra de Neto, que aquí les quiero hacer, Ernesto, que es el presidente de la Norte, son lugares escandalosos, y cada que vamos a las reuniones luego se me pierden y no veo dónde están, y cuando presento a Ernesto me llevo cada susto de aquello, pero hoy desde que llegué ya los de su movimiento, por eso ya no brinqué con escandalosos. Bienvenidos también, muchas gracias por estar dando a... Desde luego agradezco a una persona que ya ha tenido esta gran responsabilidad en momentos muy difíciles, tuvo la responsabilidad de gobernar este municipio y entregó buenas cuentas. Entregó buenas cuentas en resultados y entregó buenas cuentas en su trato como persona. Entregó buenas cuentas como presidente municipal, pero también entregó buenas cuentas como priista. Una persona que ha sabido ser generosa con su partido y que ha sabido ser generoso con su gente. Tengo el honor de presentarles a quien ustedes conocen mucho mejor que yo, a nuestro precandidato a la alcaldía, Manuel Aguilar. Muchísimos gracias, Manuel. No te digo presidente porque la ley no me lo permite. Muchas gracias. No se oye. Claro que se puede y claro que se va a poder. Eso no me queda ni la menor duda. Por cierto, un comentario, los que no tienen las letras, avance para arriba con las letras o pónganle un palito más largo para que las asienten la próxima, porque yo de pronto leo Mael, leo Rol, una masa así. Muchas gracias. Y dispensen de que yo me conduzca así, pero aquí venimos y estamos con nuestra familia priista con la que hemos platicado siempre y hay confianza por estarlo haciendo. Muchas gracias a ustedes. Presento también a un amigo nuestro que ni los estatutos de mi partido ni las leyes me permiten presentarlo de otra manera, pero simplemente presento a quien se ha presentado en este municipio, en este distrito, en esta zona. Su mayor presentación ha sido su trabajo y su resultado. Un hombre que en el andar deja huella, deja huella de trabajo, deja huella de resultados, deja huella también en el trato humano, que siempre es bienvenido y que siempre además es bien oído porque canta muy bien. Muchas gracias, señor Blanco, por estar con su compañera. Gracias. Gracias. ¡Gracias!